Llega el terror de los infieles, Don Diego, amar sin corto tiempo por amor, venganza o placer. Ten de vuelta a tu pareja y disfruta con ella sin límites. No más infidelidades, sólo tendrá ojos y oídos para ti. Y hoy, Don Diego, realiza los mejores baños de florecimientos personales, también para chacras, fincas, negocios, trabajo. Don Diego, líder de los amarres más increíbles por más complicados o difíciles que sean. Usted se verá beneficiado con el regreso de su pareja, totalmente dominado o dominada. ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Si Don Diego cambia el carácter y atrapa a la pareja deseada. ¡Don Diego! Dirección, calle General Trigo, frente al colegio Eustaquio Méndez, en el primer piso. Consultas al celular 6941-6290. ¡Maestro Don Diego!